Oye, que sepan que a mí esto también me mata, pero me hace vivir. O sea, es una controversia muy rara, pero es verdad, ¿eh? Fuera el tabaco, no fuméis, ni mearos en la ducha, ya lo dice Mercedes Mila, que es mal, para la salud. Bueno, acabamos la primera parte con Paki Garzón. ¡Paki! ¡Ay, mi Paki, cuánto tiempo sin verla! Sin micro. ¿Cómo está, cariño? Bien, pilafo. Bien. Pero bueno, vas a cantar. ¿Qué vas a cantarnos hoy? Víveme. ¿De? Laura Popsi. ¡Ole! Muy bonita esta canción. Y además, creo, hace poco la escuché en la voz, en las audiciones a ciegas, una chica que la cantó muy bonita también. Me gustó mucho. Pues nada, a ver, chicos, cinco minutos de silencio, nada más. Os pido cinco minuticos, ni uno más ni uno menos, incluso yo creo que menos. Vamos a escuchar a Paki. Pues nada, me callo. Gracias. Bueno, antes de nada, un aplauso a mi gran compañero y amigo, Tony Fresh, ¿eh? A tope, que te quiero. Paki. ¿Qué? A por todas. ¿Te imaginas que vas a ser la final? Escúchame en el otro concurso. A esto estuviste. O subiste a la final, ¿no? Yo qué sé. ¿Llegó a la final? ¿O se quedó a las puertas? ¿Qué va? Es que no me acuerdo. A las puertas subiste. De bulto. De bulto. De bulto, mira, otro concurso que fuiste superándote, superándote y llegaste ahí a las puertas. Ya voy a cantar y ya está. Ya verás. Os dejo con Paki Garzoni. ¡Pídeme! No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. O sea, no necesito más. No necesito más de nada. Créeme esta vez. Créeme, ¿por qué? Créeme, verás, no acabará. Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya, que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme, créeme porque Me haría daño en la tuya y otra vez Un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya Nos atierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora No me dejes libre, aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Dejo la apariencia, lo mal sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí, muy dentro de mí Que cubren mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme yo, créeme porque El día, el año y otra vez Si, entre mi realidad, hoy no tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Solo un poco más Créeme sin miedo ahora, que sea una vida, una hora No me dejes libre, aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, yo te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, lo mal sentido Y siente lo que llevo dentro Es abierto en mí, la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Y es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, toques las ideas Créeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Preciosa canción, eh Muy bien, va aquí